Busca a Colombia arriba, centro que va a pasar, la boca me sacó el segundo, ¡Gol! 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 ¡De Colón! ¡De Colón! ¡Gol! ¡Saborero! Facundo Garcés el 33 a los 33 del primer tiempo un cabezazo espectacular, arriba inatajable al ángulo izquierdo de Andújar lo perdieron a Facundo pero qué precisión, qué pegada de Rafael Delgado, lanzó el zurdazo al área, segundo palo más alto que todos, arriba como ninguno, Facundo Garcés testazo, espectacular con ubicación igualente al ángulo izquierdo de Andújar, gana Colón 1 a 0, atacó y concretó tiro libre, pegada majestuosa, testazo descomunal, gana Colón, gana el sabaleo en los 33 del primer tiempo Facundo Garcés lo hizo ¡Gol! 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 El partido estaba recontra complicado y había que buscar algún error, alguna contra o alguna pelota quieta siempre solución con una pegada magistral de Delgado poniéndole la cabeza la pelota a Garcés para chocarla directamente quedó parado Andújar la vio entrar nomás le costaba todo a Colón lo simplificó con una pelota quieta ¡Gol! 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 ¡Gol!